El plan de reposición de losas en diferentes sectores de la ciudad iniciamos ya por el centro, aunque en el 2013 hicimos reposición de losas en la calle Cesta, el Naranjito, en el 2014, en el inicio de 2014 hicimos reposición de losas en la calle Las Conchas del barrio Centenario, en este momento estamos haciendo reposición de losas en la calle del Naranjito y muy pronto vamos a iniciar los trabajos en la calle Quinta, que comprenden desde la entrada del barrio El Firme hasta empalmar con la Cundinamarca teniendo en cuenta la renovación urbana del sector de La Curva y la plazoleta del Pascual. Un par de 120 días, esperamos que dentro de la administración del doctor Bartolo Valencia Ramos, alcalde de nuestro distrito, puedan ser entregadas y nosotros a final de año estemos dando estas obras al servicio de la comunidad.